Vamos a enviar, por ahí un tema que nos estamos solicitando, sin fortuna, los temas que estamos por ahí publicando en la página oficial, Banca de Sierra. Enviar un saludo hasta la Unión Americana, para el señor, el amigo Jesús Aguilar, el árbitro, el chavereño, hasta la Unión Americana, que estén volviendo, y eso dice. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!